Managua 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 Masaya 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 Granada 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 Carazo 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 León 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 Chinandega 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 Rivas 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 Matagalpa 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 Chinandega 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 Esteli 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 Repetir Managua Masaya Esteli 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 Managua, Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandega, Rivas, Matagalpa, Ginotega, Estelí, Repetir, Managua, Masaya, Granada, Carazo, León, Chinandega, Rivas, Matagalpa, Ginotega, Estelí. Muy bien, continúe practicando mucho en casa. Lo puede hacer con sus familiares y de esa manera aprender más sobre el lenguaje de señas nicaragüense.